¡Corre! ¡Corre, Anita! ¡Corre, Cuchurrumín! Ya vamos, vamos a salir para comer para ir a ver los delfines. ¡Corre, Cuchurrumín! Ahí viene la sirena. La sirena, ahí viene la sirena. ¡Ahí viene la panzúa! La sirena con su panchita, la sirena con sus nunares. ¡Yeah! ¡Beautiful, beautiful! ¡Amazing! ¡Beautiful! La sirena, ahí está la sirena. ¡Oh, my God! ¡Eso! La sirena, qué rico. ¡Ay, qué rico, Dios mío! ¡Ay, esta agua! Una pregunta, ¿es mejor que baradero o no? ¡Mejor que baradero! ¡Bien! ¡Aficionita! ¡Aficionita entendió que esto es más lindo de lo baradero! ¡Mejor, mejor! ¡Mejor que baradero! ¡Ay, Dios! Escucha como cantan los brillos. Y tenemos la sirena. La sirena en el agua. ¡Ah, era sirena! ¡Ay, sirena! ¡Vaya, tirarte una foto así! ¡Ahí! ¡Ah, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ya! ¡Ah, ya! Están aquí, chiquita. ¡Ya! Se acabó el querer. ¡Este, chiquita! Se acabó el querer ahí. ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Se acabó el querer. Ya, voy a tirar un...